El último en pie se lleva a la tabla ¡Lleva a todos encima del patín! ¡Tres, dos, uno! Bueno Peña, pues bienvenidos a otro vídeo Hoy estamos en Barcelona Tenemos aquí a Roger también Un saludo Y llevamos todo esto encima Porque hemos organizado una quedada con un invitado muy especial Los que me seguís en Instagram estaréis enteradísimos ¿O no? Y bueno, estamos aquí en Universidad Hemos quedado en Magba Vamos a ir hacia ahí También se tiene que decir que son las 10 de la mañana Yo creo que me pasé de temprano Y no sé si habrá mucha gente Pero bueno, vamos a ir hacia ahí A ver qué pasa, a ver qué nos encontramos ¡Vamos! Ay, por cierto, nuestro invitado especial Seguro que tendréis ganas de verle Y ha salido en mis vídeos una vez Mira quién tenemos aquí Un tipo de man, hermano, aquí siempre Representando Zaragoza, look Y muchos pedisteis que volviera a salir Así que me dijo que venía a Barcelona Y no ha habido más remedio que hacer una quedada conjunta Es de buena mañana Y voy Bien Oh, no, hijo de Vamos a enviarle una nota de voz a Óscar Para que se levante Ya, tendría que estar aquí Está durmiendo ya Una, dos, tres ¡Tensierta! Hacemos primero una cosa Patinamos un poco por aquí Porque ahora no hay mucha gente Pero el MACBA Es un sábado Se va a llenar de gente que va a querer patinar Así que luego yo pensaba que podíamos ir O a la parte de atrás O sino al paralel ¿Sabéis dónde está todo? Sí, sí Ahí hay mucho, mucho espacio Y estaremos de tranqui ¿Sabéis? No habrá piña Vamos a charlar un rato Oh, hijos de Vale, bueno, pues como veis hemos llegado al MACBA Hay mucha, mucha peña La gente se está gorilando Por lo tanto vamos a pillar de aquí Creo que sé Las gorras Y alguna Kame Y vamos a ver si las escaleras están secas, tío Porque creo que no Pero molaría verlo A ver Yo creo que se puede, ¿no? Por aquí se le puede dar Yepa Las escaleras Best trick Darle por aquí Si no os vais a matar Nooo No, tío No No, tío No, no, tío No ¡Oh! 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 ¡Merci, tío! Va, a ver quién hace el flip, tío ¡Eso, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tuya! Ya ves, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, tío! Es un doble, ¿eh? No soy yo El de la media pares es un doble ¡Oh! 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 ¡Qué ha sacado de aquí! ¡Descate energía! Ya ves, tío ¡Corpo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡La columna estina de piña! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¿Qué haces tío? ¡Ay ya sabía que iba a llegar tarde tío! ¡Venga chaval! ¡Si es por patinar tío! ¡Ya puedes quererlo tío! ¡Es muy loco tío tío! Ha llegado Oscar que es la estrella de verdad sabes y ahora todo el mundo me encanta. Seguramente os preguntaréis por qué tengo tizas aquí, una para mí, una para Oscar. Y es que vamos a decidir el ganador de esta tabla de la forma más épica posible. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar un ring en el suelo y básicamente el último en pie se la llevan. No vale hacer trampas, yo voy a estar vigilándoos a todos. No vale bajarse el patín eh. Lo que vamos a hacer va a ser, todo el mundo se lleva el patín, tenéis que estar dentro. No os podéis bajar, podéis empujaros pero nadie golpea en la cara ni nada. El último en pie se lleva la tabla. Oscar. ¡Tengo a todos encima del patín! ¡Todos encima del patín vamos! ¡A la de tres, tres, dos, uno, tres! ¡Ma que se está liando! ¡Si está liando! Vale, vamos a hacer una final porque no ha estado muy claro quién ha ganado quién no, vamos a hacer con los últimos una final y así desempatamos, que gane se lleva la tabla. Vale, preparados. Bueno, pues, oye, ganador, unas palabras, no sé, tenga el día Morán con el match. Lo mejor que he hecho en el canal hasta ahora, eh, tío, hostia, qué divertido, tío. Va, subcampeón. No, 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 no. He intentado una, ha salido como Asailio, no pasa nada, no pasa nada. No estoy rayado ni nada. Voy a soltear mis gafas, po. Las gafas estas que molan un montón, tío. No sé, pit viper. Venga, tope ahí. Olí más largo. Va, tío. Se lía. Vámonos. Vámonos. Qué guapa. Qué guapa, tío. Mira esto, tío. Qué guapa, tío. Bueno, pues, hasta el momento la cosa está yendo bien. Ha venido mucha más peña de lo que me esperaba. Qué guapa. Qué guapa. ¡Oh! y media con paralelo a muerte como hemos dicho estamos en el paralelo mirad qué bonito qué bonito y haber ha disminuido un poco la peña que hay pero que están dispersas pero está mucha peña a oscar se le ha ocurrido una actividad tope de épica para hacer una muerte una carrerita loco vamos a hacer estas ruedas de la noche se van a dar de hostias que va a reír yo un mes a ver toda la peña es la línea de salida vale 3 2 1 ah quién ha ganado unas ruedas te llevas vamos a hacer otra vamos a tener que mirar el bar porque ha estado muy muy apretado bien 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 ganador de verdad camisca de energía en esta hemos hecho el recorrido aún más grande tendrán que ir hasta ahí al fondo ese pirulo que veis ahí camiseta de skate energía a ver que propones bueno vamos a hacer un vestido muchas carreras y de todo pero yo quiero ver trucos cosas que dice o sea que un vestido en el gap ese de ahí la peña vestido en el gap este que os parece aquí pero hay y y Oh, what the fuck? Diablo! Se terminó el tiempo, juez a deliberar. Tenemos claramente el ganador, o sea, con un 3 flip, doble flip a first try. Clarísimo. First try, por favor. First try. Unas palabras para Gallona. A tapar la herida, abro los calcetines, me vienen de p*** madre. A mí ya no me quedan más cosas, tío. ¿Qué te ha parecido Barcelona esta? Está guapo, tío. A ver, yo creo que habrá más, tío. Claro, pero más curradas y más pensadas, o sea, ha sido una locura, tío. Yo he llegado a las 11 y había mogollón de peña, tío. Y yo era como, ¿qué hago, tío? Sería como unas olimpiadas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Una carrera, salto de altura, salto de longitud. Eso estaría muy guapo. Sería una cuya, tío. Y repartiendo cosas. Lo dejamos en el aire, pero como más likes tenga este vídeo, más ayudará. Y seguro que hacemos más quedadas y le hacemos más cosas así. Me ha flipado, de verdad. O sea, muchas gracias a toda la piña que ha venido, eh. Ahí está. Chao. Muchísimas gracias. Venga, tío. Suscribiros, darle a like, comentar. ¡Suscríbete al canal!